Vamos a ver en este vídeo cómo podemos incluir observaciones en los boletines de las calificaciones de final de trimestre para que los vean las familias del alumnado y lo vean justo en el mismo momento que se les revela lo que son las calificaciones, lo que es la nota numérica. Para ello tendremos que ir al menú alumnado. Dentro del menú alumnado desplegamos otra vez alumnado y dentro del seguimiento académico nos vamos a mis alumnos y alumnas. Desplegamos otra vez mis alumnos y alumnas y nos aparecerá este cuadro. Es importante que para incluir estas observaciones que vayan en las calificaciones, en el boletín, tenemos que darle a resto de alumnado, no a alumnado de tutoría, sino a resto de alumnado. Elegimos el alumnado de nuestra tutoría o de la especialidad que sea y podemos incluir la observación en dicha área. Le saldrá al lado de la nota, por ejemplo, en este caso, de naturales. Nos vamos al alumno en cuestión y dentro del desplegable, hacemos clic y dentro del desplegable nos vamos a mis observaciones. Aquí nos aparece este texto y aquí podemos incluir lo que hayamos visto y queramos comentarle a las familias y al alumno sobre el trimestre. Por ejemplo, voy a poner este mensaje, podemos poner aquí lo que queramos. Es importante que si le damos a publicar tutores legales lo verá en la familia y si le damos a compartir lo verá el resto del equipo docente. Esto es opcional. En nuestro caso le vamos a dar a publicar a los tutores legales porque queremos que lo vean, pero no queremos que lo vean inmediatamente. Si le diéramos ahora a validar, a aceptar, lo verían en este momento. Le vamos a dar a que lo vean en una evaluación en concreto. ¿En cuál? Bueno, pues la que queramos en función de la que estemos trabajando. En nuestro caso, por la fecha que estamos, ya sería la evaluación ordinaria. Pues lo dejamos así. Y a los tutores le aparecerá justo en el momento. Vemos que el check nos ha cambiado. Le damos a aceptar. Y nos aparece debajo. Esta es una observación que los tutores no la ven hasta que se les desbloquee la evaluación ordinaria. Y un truquito por si lo vamos a hacer con toda la clase, para que no tengamos que estar entrando y saliendo. Como estamos dentro de la ficha mis observaciones y aquí tenemos este alumno, si le damos a este desplegable podemos escoger el siguiente alumno o el que queramos. Y con esta flechita directamente irnos al siguiente. Le damos al siguiente y así tendremos el desplegable del siguiente alumno. Y nos tendremos que estar entrando y saliendo del registro de observaciones al listado de alumnos. Bueno, pues espero que os sirva y que podamos así darle una calificación algo más completa a la familia. Y no solo la nota numérica que aparece en cada una de las áreas.